La idea es aprobar o poner en valor un proyecto de ley que tiene que ver con la creación de una comisión para la conmemoración del Bicentenario del 7 de marzo próximo al 2027. Es una batalla emblemática de la que pocos sabemos y de que si nosotros en la comunidad tenemos una noción y un conocimiento más exhaustivo, pero que es importante que se sepa qué sucedió a nivel nacional. Que fue la primera batalla en búsqueda y por la lucha por la soberanía de dos pueblos que son precedentes porque tanto Viedma como Patagones tienen una data de su creación anterior, incluso a la generación de la República, que sí es importante que se conozca, que sí es importante que se sepa que fueron los integrantes de esas comunidades las que se unieron para luchar en búsqueda de la soberanía e impedir el avasallamiento del imperialismo en ese momento en manos de los brasileros. Así que la idea es que se cree la comisión para poder ir planificando las actividades que se van a suceder seguramente en esa fecha del 7 de marzo. ¿Las actividades tienen que ver también con el nivel educativo por ahí en las escuelas? Lo que va a decidir la comisión probablemente tenga que ver con dar lugar a que esta historia se trascienda incluso a las generaciones y seguramente en ese contexto un abordaje en el ámbito educativo que ya se viene haciendo pero con mucha más profundidad para darle sentido a lo que verdaderamente sucedió en esa batalla. ¡Gracias!